¿Qué onda banda? Estamos aquí, vamos a hacerle un cambio a la moto Vamos a pasar estas llantas tipo cross A esta que es la bipal Es exactamente la misma medida, es ring 18 80, 120 Esta es la cross, es una maxis Y esta es la bipal El cambio lo vamos a hacer Debido a que tenemos poca estabilidad con esta llanta en pavimento Esto ya es una doble propósito Con la intención de mejorar la estabilidad en el terreno Ahorita vamos a ver como se ve ya puesta Es la bipal TR300 120, 80, 18 Y también vamos a hacer el cambio de la llanta delantera Que es una ring 21 Ahorita vamos a ver como queda ya puesta La verdad es que me gusta más el look con las llantas de cross Pero pues desafortunadamente la conducción Pues no es muy buena en pavimento Sobre todo en curva se siente la inestabilidad de la moto Pues bueno Así es como se ve la moto ya con las llantas instaladas Ya le di una pequeña vueltecita Y pues la verdad es que si Noté una gran diferencia en la estabilidad Además que pues Bajo un poquito la moto de su Su estatura Las que traía de cross Si le aumentaban un poco su altura Y ahora con estas pues Aunque sigue estando alta la moto Pero ya es un poco menos Así es como quedó Las llantas bipal TR300 Ahí las pueden ver Como luce ya montadas Pues bueno Espero que les haya gustado este video Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!